Música 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 Y este pata, ¿qué tiene que ser el pata? ¿Qué tiene que ser el pata? ¿Qué tiene que ser el pata? ¡Eso! ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza, macho macho! ¡Eso! ¡Ahí te voy a fuerza! ¡Ah, como aquí el caballero a venir! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Sus zapatos también, ellas, como abuelitos siempre se han vestido. Ahora sí, saludos, saludos de Vistrida. ¡Hola, qué haces! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vueltita, esta vueltita! ¡Ah! ¡Estoy de Patapampa! Esta vueltita, ¡cómo se llama! ¡Ay! ¡Voy es nuestro aniversario de Arboleda! ¡Va Patapampa, tístar patapampa! Punco, punto, estoy elevando, porque el parque está soleando. Punco, punto, vas a elevando, arboleda, está soleando. La situación está chalita, pero en la un no quiere ni a otro. La situación está chalita, pero en la un no quiere ni a otro. Arboleda está soleando, y mi linda paisanita parece que está llorando. Arriba, arriba. En las faldas de arbolera, he llorado amargamente. En las faldas de arbolera, he llorado amargamente. Una chalita, viene y me pregunta, ¿dónde es tu casa, dónde es tu pueblo? Una chalita, viene y me pregunta, ¿dónde es tu casa, dónde es tu pueblo? Un saludo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!